Y yo pues con la idea de Alemania digo, pues bueno, tengo mi diferenciación a las otras agencias, es pues por una parte lo típico alemán, que todo el mundo lo conoce así, el tema cabezas cuadradas, que también es cierto, pero también tiene una parte buena, es por una parte mi experiencia laboral que tengo trabajando en Alemania con ser correctos, puntuales, y luego por otra parte sí que como soy española, pues la creatividad española, que les falta un poco los alemanes, pues claro, pueden compaginar las dos cosas, la creatividad española y la seriedad diría yo ahora de Alemania. Tuvimos la ocasión pues trabajar con Motorsport, con Motorland, Alcañiz, y eso nos abrió bastantes puertas y ahora un cliente nuestro son las World Series, que pertenece a Renault Sport, y empezamos con una carrera y ahora este año estamos negociando para seis carreras, claro, eso significa viajar por toda Europa. En realidad no lo sé, porque si ves, vale, claro, hablas con otras empresas y me dicen todos los mismos, ay, es que no hemos recibido este proyecto, porque han cogido a eso una agencia de Madrid, temas de publicidad, por ejemplo, o de eventos, y digo, es que no lo entiendo, porque claro, sea que lo que sea, diseño, no sé. Yo intento de no hacer el típico clásico desfile como se ve en Cibeles, para arriba, para abajo, sino mezclarlo un poco más. Las chicas, yo busco también chicas que, a ver, también tienen que tener unos requisitos de tallas, altura, pero también que tengan una presencia, para que la gente se pueda identificar más con las modelos, hacer los desfiles más con una coreografía un poco más, jugar con el público, elegir también la música que sea un poco diferente, y no solo Cibeles, arriba, para abajo, claro, está muy bien, según a qué gente lo enfocas. Nos contrataron para que querían modificar su página web, porque claro, Hama es una marca americana, y justo así son las fotos, muy americano, pero claro, para el mercado europeo, pues, no es un poco diferente gustos, ¿vale? Son Europa y los Estados Unidos, pues, no se puede comparar. Y así, pues, hicimos una sesión de fotos con Hama, con diseñadores, con diseños de diseñadores aragonesas, y con un fotógrafo aragonés, todo, todo, todas las modelos aragonesas, toda, todo, y así realizamos, pues, la sesión fotográfica. Hay muchísima gente interesada, pero, ¿qué pasa? Como aquí no hay demanda, pues, la gente se va a Madrid y a Barcelona, es que eso es lo que pasa, y yo, pues, intento de formarlas aquí también, que se queden aquí también, porque es que hay potencial, es que hay chicas súper guapas, y chicos también, por supuesto, pero, claro, ahí llegas, si llegas a un cierto nivel, pues, claro, aquí ya no puedes trabajar de... si estás estudiando, pues, muy bien, pero si te quieres dedicar profesionalmente, pues, aquí casi es imposible, tienes que ir a Barcelona, a Madrid. Tener más confianza en Aragón, hay un montón de diseñadores aragones muy buenos, que ganan premios, y, claro, la gente no lo sabe, y hay aquí los diseños, hay comercios, claro, que, a ver, las sedes, lo he dicho, las sedes de las marcas grandes, pues, vale, están en Barcelona y Madrid, pero aquí hay un montón de centros comerciales que se pueden hacer varios actos, que se podía hacerlo aquí, contratando, pues, claro, a agencias de Aragón.